Llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él, y a voz en cuello le dijo, Jesús, hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho, Espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pasía un granato de cerdos, y todos los demonios le rogaron, ¡Envíanos a los cerdos! ¡Déjanos entrar en ellos! Jesús se lo permitió, y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como dos mil. Y el lato se lanzó al lago por un despeñadero, y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron, y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios, estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Luego los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, Vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue, y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos se quedaban asombrados.